Por la tarde. ¿Cómo está? Raimundo, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad y un saludo a todos, auditorio. Gracias. Mucha duda, mucha incertidumbre entre el auditorio. ¿Se termina el plazo para quien no había regularizado su credencial de electores el próximo domingo y no hay prórroga, ¿verdad? Correcto, Raimundo. Nosotros vamos a cerrar los mil siete módulos que tenemos en todo el país para la realización de varios trámites. Entonces, primero, si una persona cambió de domicilio, se mudó, por ejemplo, de la delegación Merito Juárez de Iztapalapa o se fue del Distrito Federal de Chetumal, esa persona cambió de domicilio y tendría que tener una credencial actualizada para que su casilla sea alguna que esté muy cerca de su domicilio. Entonces, ese trámite se dense el domingo. Si la persona cumple dieciocho años y se va a dar por primera vez en el padrón, independientemente de que esa persona cumpla los dieciocho años hasta el día primero de julio, nosotros le podemos expedir la credencial, pero también ese trámite se cierra el domingo quince. Y finalmente la renovación de la credencial cero tres también la vamos a cerrar nosotros a partir del domingo. Solo queda un trámite vivo, que es un trámite que nosotros agotaremos hasta el veintinueve de febrero. Es decir, todavía del dieciséis al veintinueve, del dieciséis de enero a veintinueve de febrero, podrán las personas ir a una reposición de credencial cuando fue robada o cuando la perdieron. Este trámite, que no implica cambio de domicilio en el registro federal de electores, sí lo podremos hacer hasta el veintinueve. Todo lo demás se cierra y ya no habrá ningún plazo adicional para que las personas vayan a los módulos del instituto a mover los datos del padrón. Empiezan a llegar llamadas, consejero Marco Antonio Baños, María del Carmen Hernández. He ido a sacarme credencial y me dicen que no sirve mi acta de nacimiento, y después me dicen que vaya a formarme a las cuatro AM, soy madre soltera y no puedo ir a esa hora. ¿Por qué no dan más tiempo? Somos muchos. ¿Qué le contestamos a María del Carmen Hernández? Bueno, lo que ocurre es que seguramente tiene algún problema con el documento. El documento tiene que ser un acta de nacimiento original, porque nosotros necesitamos estar seguros de que es ella. En todo caso, que ella tenga algún postma, teniendo los documentos originales, yo me comprometo a que la atiendan entre hoy y el dopingo, que se diga ella qué horas puede ir y a qué fódulo. Nada más le ruego que le dé usted el teléfono de mi oficina, que es el 56-2842-52, con mucho gusto la atiendo, para que podamos satisfacer su trámite, lo mismo que de las personas que tengan algún problema para acceder a los módulos en este momento. Pero es normal que, como ocurre siempre, dejamos los trámites al final y están saturados los módulos. Pero bueno, buscaremos una forma de que el Instituto les pueda dar atención. El domingo los trámites se van a cerrar hasta las 11.59 de la noche. Así que todavía tenemos algunas horas para poder atender a estas personas. Aaron García, Gustavo Amadero, problemas con su credencial de elector. Soy mexicano, pero regresé de Venezuela y quiero tramitar mi credencial, pero no tengo papeles. ¿Cómo podrían ayudarme? Bueno, necesitamos que por lo menos consiga una copia del acta de nacimiento, porque ahí sí, cómo acredita la nacionalidad, cómo acredita que se trata de una persona que es mexicano. Bueno, eso sí, es indispensable y sí tiene que tener un domicilio, si no, como lo referencio en el padrón electoral. Si él tiene documentos, entonces puede acudir al módulo. Obviamente, aunque haya estado en Venezuela, es un hecho que debe tener su acta de nacimiento. Tiene la posibilidad de acudir a las oficinas del registro civil en las delegaciones o en los municipios, según donde lo hayan registrado, y la expresión de la copia del acta de nacimiento es muy rápida. Entonces, creo que él podría todavía hacerlo con algún comprobante de domicilio, si no tiene ninguna otra identificación, pues puede llevar a dos testigos que lo conozcan y testifiquen que es la persona que dice ser. Ahí está pues, algunas de las observaciones. Por la tarde.